El diptongo El diptongo es la unión de dos vocales Vocal fuerte con vocal débil Vocal débil con vocal fuerte Y las dos vocales débiles Las vocales fuertes son las letras A E y la letra O Y las vocales débiles son las letras I y la letra U 1. Vocal fuerte con vocal débil El diptongo AI Un ejemplo, aire La letra A con la letra U 2. Causa La letra E con la letra I 3. Pleito Las palabras es únicamente el ejemplo, al diptongo La letra E con la letra U 4. Neutro La letra O con la letra I Moisés La letra O con la letra U Boutique Únicamente son los ejemplos al diptongo En la unión de la vocal fuerte con la vocal débil Ahora vamos a ver el número 2 Que sería La vocal débil con la vocal fuerte El diptongo I El diptongo IA Ejemplo, lluvia Diptongo IE Ejemplo, pie La letra I y la letra O Vio Vio La letra U con la letra A Agua La letra U con la letra E Pues Y la letra U con la letra O Mutuo Mutuo Ahora vamos a ver el número 3 Que es Las dos vocales débiles El diptongo IU Ejemplo, ciudad La letra U con la letra I Forma una palabra buitre Estas es la unión de dos vocales débiles La letra I Forma diptongo al final de la palabra Porque adquiere sonido de la I latina Vamos a ver un ejemplo Que sería Rey Hoy Estoy Las letras recalcadas En rojo Es el diptongo que se está formando Normas para utilizar el diptongo No forma un diptongo dos vocales fuertes A, E, O Y tampoco no forma diptongo dos vocales débiles Iguales Puede ser la I y la I O la U y la U Esta es la descripción más detallada Acerca del diptongo Da clic en algún lugar de este video Para que puedas conocer igualmente La descripción del diptongo roto o hiato Así como también del triptongo Suscríbete Suscríbete A, E, O Y la U A, E, O